Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Derivado de un comentario que nos dejó un suscriptor, he preparado este capítulo para que podamos filtrar y exportar datos en un ListView. Tengo estos puntos, vamos a filtrar por rango de fechas, por vendedor, por ciudad. Vamos a exportar datos de ListView a una hoja de Excel y exportar los datos a PDF en forma de reporte. Vamos a iniciar con el primer punto. Tengo este formulario que es muy parecido al que vimos cuando tocamos los temas de ListView. Vamos a trabajar nuevamente con ListView, ya que es un control que nos permite filtrar datos y es bastante útil. He preparado en la parte superior unos radiobutus que vamos a seleccionarlo para que, dependiendo del que tenemos seleccionado, al presionar este botón nos haga ese filtro acompañado de unas fechas y de un combo box. En este combo box voy a filtrar tanto el vendedor como la ciudad, dependiendo que es lo que tengamos seleccionado en la parte superior. Si tenemos seleccionado el vendedor, aquí nos van a filtrar los vendedores. Si tenemos seleccionado la ciudad, nos va a filtrar la ciudad en este combo box. Voy a ocupar dos ListView, ya que algunos datos, lo de fechas, los voy a filtrar en el ListView1 y los vendedores y ciudad los voy a filtrar en el ListView2. Voy a presentar totales en cada uno de los filtros. Vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer son las validaciones correspondientes que ya hemos visto casi siempre en cada uno de los capítulos. Estas validaciones, recuerden que son muy importantes para evitar errores. Consta de tres hojas este archivo. En la hoja Ventas es una pequeña base de datos donde vamos a obtenerlos para hacer los filtros. En la hoja Reporte1, aquí vamos a enviar o vamos a exportar de ListView todos los filtros de las fechas. Y en la hoja Reporte2, vamos a enviar los filtros desde ListView, los filtros que hagamos tanto de vendedor como de ciudad. Lo primero es el filtro de fechas. Vamos a validar qué es lo que tenemos seleccionado. Esta es una validación que hace referencia a los radio buttons. Nos dice que si el que dice fecha está seleccionado y el CBX filtro es igual a nada, es decir, este combo box. En ese momento haríamos esta parte del código. Es decir, cuando tengamos únicamente seleccionada la fecha y este vacío, eso indica que únicamente nos va a hacer el filtro por fechas, sin tomar en cuenta el vendedor ni la ciudad. Vamos a hacer la primera validación, a pesar de que arriba hicimos algunas validaciones. Aquí también debemos de hacer otra validación. Con esta línea de código vamos a crear las columnas del ListView1. Y posteriormente tenemos una variable que nos va a permitir hacer los totales que vemos en esta línea de código para presentarlos en este textbox. Tenemos una variable que va a obtener los datos de la columna 2, de las fechas. Esta variable se va a comparar con las fechas iniciales que tenemos en este textbox y la fecha final que tenemos en el siguiente textbox. Le vamos a decir que si esta fecha es mayor o igual a lo que escribamos en la fecha inicial y que además esa misma fecha sea menor o igual a la fecha que escribamos en la fecha final. En ese momento llenará todas las columnas en el ListView. Posteriormente vamos a poner visible el ListView1. Le vamos a redimensionar tanto lo alto como la propiedad top. Ya que si vemos aquí lo tenemos de una forma pequeña. La idea es que cuando ejecutemos este botón y haga el filtro, este se redimensione al tamaño a manera que llegue a esta parte de aquí. Lo mismo haremos con este. Para filtrar por vendedor vamos a validar que ese que se llama opt-vendedor esté seleccionado, este que tenemos aquí. En ese momento va a ser esta parte del código. Vamos a hacer las validaciones correspondientes. Vamos a crear las columnas de ListView2. También vamos a tener esta variable para obtener los totales. Y vamos a hacer el recorrido mediante este ciclo for. Aquí vamos a tener dos variables. Una de la fecha y otra con el nombre del vendedor. Lo primero que vamos a hacer es la validación del nombre del vendedor que tenemos escrito en este combo box. Y posteriormente vamos a hacer el mismo filtro de fechas que hicimos para que al seleccionar un vendedor nos filtre en el rango de fecha que tenemos seleccionados en estos campos. Una vez que se cumpla la condición vamos a llenar con estas columnas en el ListView2. Y esta en cada uno del recorrido nos va a ir sumando los totales para que al final lo obtengamos en este textbox. Posteriormente vamos a redimensionar también este ListView. Y lo siguiente es el filtro por la ciudad. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a validar que ese radio button esté seleccionado para que podamos entrar en esta parte del código. También vamos a tener esta variable. Vamos a tener dos variables. Una de la fecha y otra con el nombre de la ciudad. Si vemos nuestra pequeña base de datos tenemos una columna donde tenemos el nombre del vendedor y otra con el nombre de la ciudad. En esta únicamente estoy haciendo el filtro por ciudad. No estoy considerando la fecha. Por lo tanto, si yo aquí tengo escrita una ciudad, únicamente va a ser el filtro, todo lo que encuentre en esta base de datos, sin importar la fecha, únicamente va a buscar la ciudad seleccionada. Si deseamos agregar el filtro de la fecha, lo único que tenemos que hacer es agregar esta línea de código y cerrar ese IF. Lo estoy dejando así para que veamos esas variantes. Que una es el filtro por vendedor y además se filtra por fecha. Y en el siguiente es únicamente el filtro de la ciudad. Estamos redimensionando nuevamente nuestro control list view para presentar los datos. Vamos a hacer nuestra primera prueba. Vamos a seleccionar una fecha del primero de septiembre al 10 de septiembre. Como podemos ver, inicia con el día primero y llega hasta el día 10. Si aquí le modifico la fecha del día 5, por ejemplo, ese filtro se reduce del día 5 al día 10. Si le pongo al día 30, ese filtro se hará hasta el día 30. El día 5 hasta el día 30. Si cambio a vendedor y selecciono un vendedor, como les comentaba, al tener seleccionado este radio button en este combo box, me filtra únicamente los vendedores. Si selecciono ciudad, en este combo box, me filtra únicamente las ciudades. Vamos a hacer el filtro por vendedor. Aquí sí nos exige una fecha, ya que si selecciono un vendedor, me dice que tengo que seleccionar una fecha. Vamos a seleccionar esta fecha. Y vamos a hacer el filtro. Como podemos ver, nos filtra todo ese rango de fechas y nos muestra en qué ciudades este vendedor tiene presencia. Nos muestra su total y el nombre del vendedor que tenemos seleccionado en nuestro combo box. Si seleccionamos el radio button ciudad, estas fechas ya no me interesan, a pesar de que se quedó seleccionada. Pero si las dejo vacía, si yo selecciono una ciudad, nos hace ese filtro de la ciudad, sin tomar en cuenta si tiene un rango de fechas o no. Porque toma todas las fechas encontradas en esa base de datos. El siguiente punto, vimos el primero, el dos y vamos a ver el tercero. Exportar datos de ListView a hoja de Excel y exportar a PDF. Con los datos cargados en estos ListView, al dar clic en este botón PDF, nos va a hacer tanto el envío de los datos de ListView a la hoja de Excel, como la creación de nuestro reporte. En este mismo procedimiento, lo he creado. Lo primero que vamos a hacer es validar que ListView tenemos datos. Si vemos, dice if ListView1.ListItems.Count es mayor a cero, esto indica que si ese ListView tiene datos, es decir que en este debemos entrar en esta parte del código y vamos a enviar los datos a la hoja reporte 1. Es decir que recordemos que en el ListView1 estamos haciendo el filtro por fechas. Cuando hagamos el filtro por fecha, todos los datos los vamos a enviar a la hoja reporte 1. Con esta línea de código vamos a borrar todo el contenido que tengamos en este rango de datos, de la A5 hasta la columna E y hasta la última fila con datos. Es decir que vamos a borrar todo este contenido para que sobreescribamos los nuevos que tenemos en el ListView. He agregado comentarios para que se entienda. En esta línea de código vamos a guardar en esta línea el nombre reporte, ventas y las fechas iniciales y finales. Vamos a obtener, después de haber borrado los datos de la hoja, todos estos datos, vamos a ejecutar nuevamente esta línea para que obtengamos la última fila con datos más 1. Es decir que vamos a tener limpio todos estos datos para que empecemos a escribir en la fila número 5. Mediante este ciclo for vamos a validar que el ListView1 es en su última fila con datos, lo cual iniciaremos desde la fila 1 hasta la última, para que mediante este ciclo for empecemos a recorrer todo el contenido del ListView y cada una de las columnas del ListView que vamos a tener datos los vamos a exportar a la hoja de Excel y esta variable la vamos a repetir porque cada vez que seleccionemos o llenemos estos datos necesitamos obtener nuevamente el dato de la última fila con datos más 1 para que mediante estas variables vayamos llenando en la fila correspondiente en la siguiente y vayamos llenándolo de esta forma. al final del reporte vamos a guardar la palabra total y el total o la suma que tenemos en este textbox si nos vamos al final de la hoja vemos esa palabra total y el total que tenemos en este textbox y posteriormente vamos a exportar a Excel una vez que llenemos los datos en la hoja de Excel vamos a ir para exportar ese archivo o más bien esa hoja que ya tenemos llena a un archivo PDF lo primero que tenemos que hacer con esta línea de código vamos a presentarle al usuario para que en un cuadro de diálogo él escriba el nombre de la hoja que le quiere asignar a ese reporte para que se guarde en PDF una vez que ha agregado ese nombre vamos a hacer la validación que tenga datos y vamos a exportar el archivo en formato PDF vamos a validar que que radio button tenemos seleccionado si tenemos seleccionado el de fecha va a entrar a esta parte del código y la hoja que va a exportar es la hoja 1 esa es la que va a crear en formato PDF con el nombre de archivo que le hemos asignado y aquí vemos la extensión PDF y ese archivo lo va a guardar en la misma ruta de nuestro archivo de trabajo y en la siguiente va a validar cuál de los dos radio button está seleccionado ya sea vendedor o ciudad si está seleccionado ya sea este o este en ambos casos lo que va a hacer es voy a ir nuevamente porque me moví ok bueno aquí lo tenemos en ambos casos va a tomar la hoja reporte 2 porque en ambos vamos a llenar la hoja reporte 2 y de igual manera le va a asignar el nombre que hayamos seleccionado en formato PDF y de esa forma logramos tanto exportar los datos de ListView a la hoja de Excel y de la hoja de Excel generar nuestro reporte en PDF vamos a verlo en ejecución vamos a seleccionar la fecha vamos a decirle primero de septiembre al 30 de septiembre vamos a exportar a PDF nos pide un nombre y nos debe generar ese reporte en PDF con todos los datos del filtro como podemos ver aquí se creó en dos hojas nos muestra estos datos al final si hacemos un filtro por ciudad vamos a hacer ese filtro y nos va también a permitir generar ese reporte en PDF de la misma forma que lo hizo con el primer filtro esto es lo que tenemos en este capítulo espero que les sea útil cualquier cosa no duden en hacerlo en los comentarios cualquier sugerencia cualquier nuevo tema que quieran que se cree con todo gusto yo lo preparo gracias por estar detrás de estos contenidos y nos vemos en el siguiente capítulo